Buenos días, queridos niños mías de Cuarta de Básica A. El día de hoy, en nuestra clase de Lengua y Literatura, vamos a realizar la carátula de la segunda unidad. De acuerdo, la primera unidad hemos terminado. El día de mañana usted ya rinde su evaluación. Estoy segura que le va a ir muy bien. Cada clase tengo a mis espaldas una bandera, de una provincia del Ecuador de la que hemos tratado en el Minuto Cívico. Y ustedes, como son súper inteligentes, me van a comentar. A ver, pero yo le voy a preguntar. A ver, Paul. Paul, ayúdeme. ¿De qué provincia es la bandera que tengo a mis espaldas? Anabit. Muy bien, excelente. A ver, voy a ver quién más está atento. No me vaya a decir, pero solamente el niño que le nombre. Bien, ¿de qué provincia es la bandera? A ver, Sharely. Sharely, ¿de qué provincia es la bandera que tengo a mis espaldas? Los Ríos. Muy bien. Excelente. Vamos a ver, la última, la última. A ver, vamos. Le voy a cambiar y me va a ayudar, por favor. Emily Sánchez me va a ayudar, ¿ya? Emily Sánchez, ¿de qué provincia es esta bandera que tengo a mis espaldas? A ver. ¿Es tan fácil esa bandera? Deje, Reiche, no active el micrófono. Parece que a mí no tiene problemas con el internet. Y los niños que activaron el micrófono, quiere decir que no aprende a respetar el turno de los compañeros. Emily, ¿tienes problemas con tu micrófono? No, no te preocupes. A ver, voy a preguntarle a Saray. Saray, dígame, por favor, ¿de qué provincia es la bandera? Esmeraldas. Y en esta hora de clase, nosotros vamos a trabajar en nuestro cuaderno de lengua y literatura. Saque su cuadernito de lengua y literatura, por favor. Vamos a desarrollar la carátula de la unidad 2. Voy a sacar también mi ensuero digital. ¿Qué es lo que le ponemos? Espere, espere. Profe, ahorita tenemos texto. No, chicos, jueves es después de recreo. Nosotros tenemos el trabajo en el cuaderno. Profe, pero ya pasó recreo. Profe, pero sí, ahorita dice texto. No, mi amor. ¿Qué es el horario? Ya le voy a preguntar a la tutora. Sí, es después. Profe, ya estoy escuchando porque el texto es después del libro. A ver, chicos, me escucha, por favor. Escúcheme, por favor. El día de hoy, no sé si la profe le mandó un nuevo horario. Parece que ahí hubo alguna confusión, ¿no es cierto? No, profe, no mandó. Es el mismo horario que yo revisé. Confusión, profe. Gracias, chicos. Dice que después de la hora hay... Espere, chicos, espere. En esta hora tenemos lengua. Después de esta hora usted tiene obra literaria. ¿Ya? Por eso, esta hora nosotros vamos a trabajar en el librito de lengua y literatura. Saque su libro de lengua y literatura, su cuaderno, perdón, de lengua y literatura. Listo, el cuadernito de líneas. Eso, yo le voy a hacer pequeñito para que lo puedan ver. Sí, yo, profe, yo ya tengo mi cuaderno. Pero a ver, Lesslie, no se le escucha. Listo, a ver, deme un segundito, ¿ya? Deme un segundito. No se le escucha bajito. Profe, sí tengo. Listo, vamos a ir por su cuadernito de lengua y literatura. Y vamos a poner la fecha del día de hoy. Permíteme que se me perdió las líneas. Vamos a realizar la carátula. La carátula de la unidad. Unidad 2. Con su lápiz, con su bicolor rojo, vamos a poner arriba. Permítame, cojo bien el lápiz. ¿Cuál era el cuadernito? El de lengua y literatura. De la lengua. Profe, una pregunta. ¿Cuántas hojitas nos faltamos? No, ninguna hojita. Hoja seguida, chicos. En la siguiente hojita usted pone unidad 2. Ok, profe. Pero no vamos a trabajar después de esta unidad nada más. No, ya hemos terminado la unidad 1. Por eso vamos a trabajar ahora la unidad 2. Voy a ponerle dentro del... Profe, sí teníamos texto. A ver, gracias, chicos. De esta hora no es de texto. Texto, entiendo. No es de texto. Y mañana vamos a trabajar en el libro. No, mañana tienen la evaluación de lengua y después... Es que son dos horas de lengua. Escúchame, mi vida, escúchame. Vamos a tener la evaluación de lengua y después vamos a realizar el organizador de la unidad. Ya, ponemos aquí fecha de inicio. Fecha de inicio. Efe, ¿damos fecha? No, fecha de inicio. Profe, yo se manda a ver, no importa que yo le haya hecho el título con azul. No, y es más, puede ponerlo también con azul estas partecitas de la fecha de inicio. Sí, Profe, lo que yo voy a hacer es coger cada pintura de colores y escribirle así. Bueno. No sé, lo podemos escribir de nuestra manera, unigrato, con otro color. Bueno, puede utilizar colores. Fecha de inicio. ¿Será que estamos escribiendo igualito, no? Profe, yo le preguntaría a Hidalgo. Dígame, 25 de octubre. Hola, eh, ahorita recién, de nuevo se me fue el internet y no sé qué están diciendo, ¿me puede decir? Estamos realizando la carátula de la unidad 2 en el cuaderno de lengua y literatura. Profe, podemos hacer con cualquier color. Puede hacer con cualquier color, pero estas partecitas pueden hacerlo con lápiz, para que de pronto si tiene algún negro pueda borrar. Es que yo no tengo azul. No importa, puede hacerlo con lápiz o con cualquier otro colorcito que tenga, ¿ya? 25 de octubre del 2021. ¿Qué dice lo de abajo que está de unidad 2? Fecha de inicio, 25 de octubre del 2021. Profe, después del dibujo del personaje que le escribimos la carta. Sí, al final de lo que usted tenga vamos a trabajar en la carátula. ¿Listo? Fecha final. Fecha. Fecha. Ponemos. 0, 3. De diciembre. En el cuaderno de matemática nosotros ya hicimos la carátula. ¿Podemos copiar de ahí todo lo que es? Sí, claro. Del 2021. Profe, le escucho ya. Yo creo que le tengo que decir la frase que pusimos, profe. Gracias, chicos, gracias. No es necesario activar micrófonos, por favor. La frase. Frase. ¿Qué? ¿Qué? Le dictó, profe, la frase. No, Alejandro, la profe sí sabe la frase. Estaba apagado de mi micrófono. No, las filosofías del aula. En una generación. En una generación. Generación. Estaba apagado mi micrófono. ¿Serán la filosofía? Voy a tener que seguir borrando, les voy a esperar un momentito hasta ahí ya. ¿Por qué puso frase en la línea y después escribió abajo si tenemos que escribir? ¿Puedes escribirla así o puedes escribirla seguido? No hay problema, chicos. Yo, profe, gracias. Profe, cuando ya acabemos la garátula, ¿podemos hacer un dibujo? Claro, excelente idea. Profe, falta el valor. A ver, chicos, no puedo seguir escribiendo porque tengo que bajar la pizarra. Para eso tengo que esperar que todos terminen de escribir para seguir el autor, el valor que vamos a trabajar durante esta unidad. A ver, Keilita, me decía, lo que estaba en azul, frase. Ayúdeme prendiendo la cámara, Keila, por favor. De todas maneras, como dice el compañerito, si usted de pronto no ve bien, recuerde que tiene en el cuaderno de matemática ya una carátula que puede ir copiando también, ¿ya? Mientras tanto, le voy a ir observando en la cámara. Ok. Gracias. Gracias. ¿Quién escribió? Sí, para continuar necesito ir borrando Así que le veo que ya termines ahí Continuamos Yo me sé el nombre Del S y ya lo puse Bueno, muy bien Puedes seguir adelantando De todas maneras yo voy a ir borrando ¿Qué pasa? No se lo voy a ir abajo por favor De la frase, por favor ¿Ya? El autor de la frase lo vamos a poner abajo Abraham Lincoln ¿Listo? Vamos a escribir por favor el autor Ayúdenme silenciando los micrófonos ¿Qué pasa? Listo, es del autor, ¿no? Ahora vamos a poner el valor El valor Profe, atrás de la otra hoja ¿Atrás de la carátula le podemos hacer el dibujo? No No, en la misma hojita si tiene espacio Si no tiene espacio, no pasa nada Solidaridad ¿Lo dibujamos? No Mire, profe Dibujamos grosarios A ver, gracias chicos, por favor No me activen el micrófono Solidaridad Tolerancia Convivencia Tolerancia Este momentito no le puedo ver ¿Qué pasa? Convivencia 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 Listo Nosotros vamos a trabajar Estos valores ¿No es cierto? Ahora sí Si usted tiene el espacio para dibujar Perfecto Gracias Bianca Puede darle color Muy bien Scarlett Pero le ha sobrado bastante espacio Scarlett Sí Por eso Para el espacio que me quedó Escribir El El nombre Bueno Listo Va a ir terminando Y puede realizar Un dibujo Dígame Keila Si no le alcanza el dibujo Si no le alcanza el dibujo Puede hacerle un margen Muy bonito Amelia ¿Por qué tiene apagada la cámara? Profe Los que ya acabaron de dibujar Y la carátula de la unidad ¿Qué hacen? Pintar Déjeme ver Rachel Profe ¿Será que puedo escribir El resto En la otra hojita? Porque verá que a mí A ver mi vida Alejandro Escribimos en la carátula Una sola hojita Si ya no tiene espacio Puede hacerle un margen Nada más No usamos otra hojita No es que lo que pasa Que no me alcanzó Para ahora el hijo Y el valor Déjame ver tu cuaderno Alejandro Acérqueme un poquito más ¿Qué pasó? Estaba haciendo la letra Un poco grande Espérate No le bajes del cuadernito Dame un segundito Por favor Déjame ver por favor No le bajes todavía El cuadernito Déjame ver por favor Dame un segundito Se me perdió tu cámara Ya te me perdiste Dame un segundito Quiero ubicarle Ahí Espérame un segundito Por favor ¿Ya? Bueno Me alcanzo un poco Un pequeño espacio Profe Después Sí Después ponemos Una línea Mira te ha saltado arriba Profe Una pregunta A ver Te ha saltado líneas Alejandro Profe Una pregunta Ya Háganle el hojito Detrás Por esta vez Dígame Martín Yo Creo que estaba haciendo Y dejé un espacio Y quería saber Si podía poner Lo que está ahí Porque yo no puse el valor Ponga Pero Después de fecha De finalización Porque Después también De frase Ya puse frase Pero me dejé un espacio Y podía Y puedo poner el valor Deja ver tu cuaderno ¿En qué cuaderno estás haciendo? Tú estás haciendo En un cuaderno de cuadros Estamos trabajando En el cuaderno De lengua Martín Profe Profe ¿Me escucha? Profe 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 Dígame mi vida Si le escucho Profe Bien Le tomo fotito Al trabajo Por favor Acérquele a la cámara Jonás Acérquele bien A la cámara De Anita Saray Ismael Martín Mireli Emili Sánchez Dana Lagos Alejandro Listo Valeria Listo El margen Bueno chicos Listo Perfecto Los que han tenido El espacio Para dibujar Quiere decir Que siguió la regla Y los demás Se han saltado Líneas O han dejado Espacios Dignificados Gracias chicos No active micrófonos Ya le tomé la fotito Bájale nomás Una observación chicos Estas actividades De hoy y mañana No las vamos a subir Todavía a la plataforma La plataforma Estará activada La próxima semana Porque iniciamos La unidad 2 Entonces El día de hoy Realizamos la carátula Y mañana Realizaremos El organizador Listo 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 Gracias.